Yo he pasado noches oscuras y amargas Noches que parecen una eternidad Noches donde solo me acompaña el llanto Y la soledad La soledad Y llegué a pensar que Dios ya me olvidaba Y llegué a creer que todo terminó Pero yo sabía que Dios me miraba Con tanto amor Tanto amor Y vino la mañana No hay oscuridad sobre mi ventana Y vino la mañana Todo me cambió cuando no lo esperaba Y vino la mañana Y hoy en mi ventana Todo es claridad Y vino la mañana Y vino la mañana Y hoy en mi ventana Todo es claridad Y hoy en mi ventana Y hoy en mi ventana Y hoy en mi ventana Pero no ahorca Dios se calla Pero no se va No me dio todo lo que pedido Quiso darme mucho más Y vino la mañana No hay oscuridad Sobre mi ventana Y vino la mañana Todo me cambió Cuando no lo esperaba Y vino la mañana Y hoy en mi ventana Todo es claridad Y vino la mañana No hay oscuridad Y vino la mañana